Rebelión en la Suprema Corte de Justicia y es que nada, absolutamente nada le está saliendo bien a Norma Piña luego de que iniciara una cacería de brujas dentro del propio Poder Judicial para tratar de golpetear a la Cuarta Transformación y acabar con el exministro Arturo Saldívar. Lo que nunca se imaginó es que ya salió a la luz la verdad y que iniciara esta rebelión en la Corte porque ojo, no todos los ministros forman parte del cártel de la toga y ahí tenemos a una ministra machuchona que ya reveló la verdad. Arrancamos amigas y amigos con la información y es que están tratando de darle un knockout a Arturo Saldívar quien se sumó a la campaña de Claudia Shebaun y que fue un aliado del presidente López Obrador cuando fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es por esta razón, amigas y amigos, que el presidente López Obrador rompió el silencio y se lanzó con todo en contra de Norma Piña porque está tratando de vengarse de Arturo Saldívar, un exministro que le pegó varias cachetadas y que la dejó completamente exhibida ante todas y todos los mexicanos porque el Poder Judicial siempre ha estado en manos de unos cuantos mañosos que se sienten dueños de nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador. Guardó en una gaveta de su escritorio un asunto por nueve meses, porque tiene que ver con el pago de impuestos. No, y ahora hay un debate en contra del exministro Saldívar y dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar, de que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder que está casi en su totalidad podrido, con honrosas excepciones, de jueces, de magistrados y de ministros. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador está al servicio de unos cuantos y es que queda claro que en este caso esta cacería de brujas dentro del Poder Judicial pues sí tiene la intención de golpetear a Arturo Saldívar de manera directa, contundente porque pues se habla de que Arturo Saldívar puede ser hasta secretario de Gobernación o en su caso fiscal, el nuevo fiscal de la República. Por eso es que pues a toda costa quieren acabar con Arturo Saldívar y escuchemos qué fue lo que dijo en este caso Hernán Gómez Ruelas quien pues al igual que nosotros pues piensa que esto se trata de una artimaña, un artilugio más del cártel de Norma Piña. Veamos el video. ¿Han tenido este golpe en contra de Saldívar? Yo creo que es claro que viene de Norma Piña. Es claro que también esto se procesó con mucha velocidad. Es claro además que sale en un momento de elecciones y eso es muy complicado porque es obvio que va a generar un ruido excesivo que se va a politizar en el sentido de volver tema elección y que con esto pues Norma Piña se mete de alguna forma en la elección. Eso no lo podemos negar, digamos. Las motivaciones de Norma Piña de que se la debe a Saldívar porque yo creo que Norma Piña cree que gran parte de la relación ríspida que tiene con el Ejecutivo obedece al papel que jugó y juega Arturo Saldívar. De que es su enemigo político, lo es. Y de que obviamente hay una motivación personal, hay. ¿De quién pudo haber venido este golpe en contra de Saldívar? Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Hernán Gómez Ruelas y es que sí, lo que realmente también está buscando Norma Piña, pues es generar una desestabilidad en tiempos de elecciones, es involucrarse de manera directa en la elección de este año, la más grande en la historia de nuestro país. Y como les decía, dentro de la Suprema Corte de Justicia ya inició la rebelión y en este caso Lenia Abatres, pues dio a conocer que esta filtración es ilegal de la denuncia anónima que se realizó en contra de Arturo Saldívar y de varios funcionarios públicos. La ministra Lenia Abatres Guadarrama aseguró que fue ilegal la publicación de la denuncia anónima en contra de Arturo Saldívar y otros impartidores de justicia, misma que procedió con la investigación en su contra, ordenada por la actual titular de la Suprema Corte, Norma Piña. A través de un breve boletín, la ministra de la Corte señaló que el mero acto de hacer pública una denuncia anónima y el acuerdo de inicio de indagatoria en contra del exministro, sobre todo durante esta etapa electoral, implica una ilegalidad, pues alertó los riesgos que existen al proceso formal, además de que contraviene la práctica general de la Suprema Corte de Justicia. También comentó que la publicación de la denuncia en contra de Saldívar constituye un elemento desafortunado, tanto para la resolución jurisdiccional, si procediera, como para la coyuntura política actual. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Lenny Abatres Guadarrama, pero también Arturo Saldívar le puso un hasta aquí a López Óriga en su programa de televisión. Arturo Saldívar anda de foro en foro y eso obviamente también tiene molestos a los mañosos. Veamos el video. Durante tu gestión, tú hiciste tantas como 280 investigaciones, la mayoría de ellas anónimas. Qué bueno que tocas este tema, porque yo he dicho, nada más que curiosamente se les olvida un dato, yo he dicho esta investigación es atípica porque es anónima y no lleva pruebas. Por supuesto que abrimos investigaciones por denuncias anónimas, siempre, incluso en la administración de Norma Piña, se han hecho cuando hay ciertas pruebas. Cuando no hay pruebas, por supuesto que no y mucho menos las publicitamos en los medios. Según lo que se ve del documento del autoadmisorio, pues no, no sé si las haya, pero aparentemente no las hay. Y lo que no es admisible es que haya circulado en todos los medios una investigación donde se ve la intencionalidad política. Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN. Tengo información de que la gente cercana, esta campaña está muy cercana a Norma Piña. Hoy Mario Maldonado habla de ciertas reuniones en la Avenida Reforma, en una casa de Norma Piña, con dirigentes de partidos políticos. Yo creo que esto es muy delicado. Pero eso otra vez, pero eso estás cayendo ahí en lo que estás reclamando. Bueno, se publica hoy, se dice, no hay ninguna prueba de eso. Yo no soy autoridad, yo no soy autoridad. No, pero también. Yo me estoy defendiendo. Pero como ciudadano, el que acusa lleva la carga de la prueba, ¿no, abogado? Sí, ya se probará en su momento todo lo que yo estoy diciendo, pero yo no soy autoridad. La autoridad es la ministra Piña y está usando lamentablemente a la Corte y al Poder Judicial en la contienda electoral de manera totalmente inadmisible. A ver, yo creo que los de Morena vieron muy bien que te fueras al grupo de la 4T y con Claudia Sheinbaum, pero hay otro sector de la población que no, que no, porque incluso ocurrió un lapso, creo que alguna vez lo hablamos, entre la aprobación de tu renuncia en el Senado. Esto no es un debate, ¿eh? Sí, sí. Aclaro. Sí, claro. Entre la aprobación del Senado de tu renuncia como ministro de la Corte y el anuncio vía Twitter de tu suma a la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí. Yo te quiero decir varias cosas sobre esto. Lo primero es que entiendo a quienes no les gustó, es muy respetable, estamos un país plural y muy polarizado. En segundo lugar, por supuesto que a la derecha y a la candidata del Pira no le gustó, le sigue sin gustar y por eso quieren bajarme del barco a como del lugar. En tercer lugar, cuando yo presento mi renuncia, yo hablo con la ministra presidenta y le digo que toda vez que yo tenía muchos días de vacaciones, pero muchos, más de un mes que no había gozado de ellos, una vez presentado mi renuncia, yo creía conveniente no seguir sesionando. Y así lo hice. Desde el día que presenté mi renuncia, no volví a participar en un solo acto jurisdiccional de la Corte por respeto a la Corte. Esa es suerte que yo no incurrí en ninguna violación. Pero si te sumaste a la campaña públicamente de Claudia Sheinbaum antes de que el Senado aprobara tu renuncia, eso sí. Sí, por supuesto. ¿Por qué por supuesto? Porque esa fue la razón por la que yo renuncio. Yo renuncio con transparencia de cara a la sociedad diciendo voy a renunciar porque creo que mi ciclo en la Corte ya terminó y me voy a sumar a otro proyecto. Fui completamente transparente. Hablando de los tiempos nada más, de los términos, legalmente seguí haciendo ministro porque el Senado no había aceptado tu renuncia. Sí, pero no ejercí como ministro. No, pero sí como activista de la campaña de Senado. No, no fui activista, simplemente expliqué la razón de mi renuncia y no me sumé formalmente hasta que estaba aprobada la renuncia. Bueno, pero se hizo el anuncio de que ya estabas con él. Se hizo el anuncio de que iba a sumarme a su... Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Arturo Salíbar y al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.